Hola mi gente linda, en el video de hoy te traigo más manualidades fáciles, sencillas y rápidas de ser. Posiblemente ya tengas todas estas cosas ya en tu casa y no necesites salir de ellas. Entonces, para los que no me conocen, déjenme presentar, mi nombre es Gaby y me pueden encontrar como Gabriela Chetley aquí en mi canal. O si no, también me pueden encontrar en Pintales. Entonces, sin más introducción, vámonos al video. Para esta manualidad ocupamos lo que es un corazón. Yo voy a usar este por la parte de atrás, no voy a destruir este. Este me gustó, pero por la parte de atrás voy a hacer mi manualidad. Entonces, ocupamos también lo que son rosas de diferentes colores. Yo agarré este que es como color perla, color blanco. Y este es que es un poquito más rosita. Entonces, yo agarré dos ponches de cada uno, trae seis cada ponche. Y lo que vamos a hacer es pegarlo aquí en el corazón, pero lo vamos a ir pegando por diferentes colores. Primero voy a poner este en la parte de arriba. Este otro en la parte de en medio. Y lo que es el blanco en la parte de abajo. Y pues lo haremos con lo que es el silicón caliente o la goma. Yo estoy utilizando lo que es este tipo de tapetitos. Esto lo vienen en la tienda del dólar. Es para cortar vegetales o cortar carne. Pero también te sirven para cuando utilizas la pistola que se chorrean. Bueno, como perdí esta parte del video, lo que voy a hacer es explicarles cómo es, cómo pegué las rosas. Aquí en lo que es la punta del corazón, en esta parte de aquí, pegué lo que es una rosa. Después enseguida pegué dos y luego tres. Después pegué lo que son cuatro. Y así me voy yendo. Entonces, cuando empecé aquí, lo que hice fue cortar lo que es el patitito o la patita de la rosa. Que quede poquito afuera para que se detengan lo que es la rosa. Y pegué mi rosa. Entonces no le dejé lo que es la patita de donde viene agarrada tan larga. Y así es como los fui pegando. Así es como va quedando. Se fijan. Va cambiando de color. Entonces ya nada más me falta ponerlo en la parte de acá de arriba y todavía aquí tengo las flores. Ok, lo que hice en esta parte de aquí es pegar lo que hice en lo que es la punta. Una rosa, después pegué dos, después tres. Y así me voy aumentándole rosas cada vez que voy subiendo. Entonces, en estas, como les digo, es una, dos, tres. En la que sigue son cuatro, luego cinco. Y en esta de aquí son seis. Y ya de ahí otra vez empiezo a bajarle. Son dos, cuatro, cinco. Y luego aquí en la punta nada más le puse dos y dos de cada lado. Entonces, para que quede lo que es el centro del corazón. Ok. Entonces, de esta forma es como, como queda completo. Y de esta manera ya quedan con todas las rosas. Se fijan, la parte de arriba queda el rosita, queda este color y luego queda el blanco. Entonces, ahorita lo voy a poner para que vean como queda ya decorado. Y así de esta manera queda ya mi corazón de rosas. Espero les guste, se animen a hacerlos. Y yo solamente utilicé seis ramos de rosas, dos blancas. Bueno, fue una blanca, fueron cinco en total. Fue una blanca, dos rositas de este, como pálido y dos del rosa rosa. Entonces, así me quedó. Para esta manualidad ocuparemos lo que son alambres. Alambre grueso que se pueda detener por el solo. Yo voy a utilizar este y este. Este es un poquito más delgado, pero de todos modos se sostiene. Este también usaremos macramé. Utilizaremos el cepillito para los perros. Y tijeras. Lo que vamos a hacer es este tipo de grass o tipo de flor. Es de un zacate. Y se llaman pampas. Entonces vamos a hacer la flor de pampas. Pero artificial porque la natural sale cara. Y aparte, pues no te dura mucho tiempo porque se empieza a deshacer. Entonces vamos a hacerlas. Y los voy a mostrar como. Ok, lo primero que queremos es cortar varias tiras de lo que es el macramé. Yo los estoy cortando alrededor como de 10 centímetros. No se preocupen si todos están del mismo tamaño. Vamos a cortarlas al final porque como el pampas es de acá de la parte de arriba va a quedar más cortito. Y luego aquí más largo y cortito. Vamos a hacer como una tipo hoja. Entonces vamos a cortar un bonche de estos. Y lo primero que vamos a hacer es empezar a atarlo. Atarlo. Yo voy a empezar de aquí para arriba. Porque es del tamaño que quiero hacer mi pampas. Entonces voy a empezar a atarlo aquí. Si se fijan, yo lo estoy haciendo del mismo modo en que se hacen las plumas. Entonces lo único que estoy haciendo es poner el hilo a la mitad. Y nada más le hago un nudo. No hago nada más. Solamente un nudo. Lo amarro y así me voy a ir hasta terminar aquí. Ok, ya lo tengo todo lo que yo quiero. Entonces ahora lo que vamos a hacer es nada más separar los hilos. Y para entonces ya cortar de qué tamaño y cómo queremos nuestra hoja. Ok, ya que lo estepillamos. Ahora sí vamos a cortar lo que es esto. Vamos a hacerlo en forma de hoja. Vamos a dejarlo cortito de aquí, ancho de en medio y cortito de lo que es la punta. Entonces ahorita lo vamos a cortar. Vamos aorител Vamos a cortar. ей ¡Gracias! Ok, ya nos quedó. Ahora lo que vamos a hacer es nada más torcerla que quede en forma como si fuera así como arco. Y ya quedará nuestro pampa. De hecho aquí lo único que voy a ponerle es más macramé, pero solamente enredándolo solo. Entonces, vamos a hacer esto y ya se verá más como pampa. Entonces ahorita les voy a mostrar cómo queda ya finalmente. ¡Gracias! Para esta manualidad ocuparemos lo que es una base de vidrio. Yo me gustó esta forma de base. Y lo que es yute. También pegamento en silicón. Y lo que es el silicón. Entonces yo encontré lo que es este yute. Encontré este. Cuesta 4 dólares. Es yute natural. Y lo que vamos a hacer es agarrar el yute. Y lo vamos a enrollar alrededor de nuestra base. Yo nada más quiero mi base que quede hasta por aquí así. Casi la mitad con lo que es el yute. Entonces eso es lo que vamos a hacer. Ok. Lo que haremos es empezar a poner lo que es silicón a toda la orilla. Y iremos pegando lo que es nuestro yute a lo que es la base. No lo voy a poner aquí en la parte de abajo porque no lo voy a necesitar para estarlo moviendo. Entonces nada más lo voy a dejar así. Y pues lo voy a poner nada más alrededor. Entonces la base va a quedar clara. Entonces les digo vamos a ir poniéndolo así. A todo alrededor. Hasta la altura que nosotros deseemos. Entonces es una manualidad fácil pero se mira bonita. Y si se fijan nos vamos yendo a la vuelta y vuelta. Ahí es donde empecé. Y lo único que estoy haciendo es irme dando vueltas. Igual voy agregando lo que es silicón y voy dándole vuelta. Entonces ya me lo llego a la altura que yo quiero. Ya llegando a la altura que yo quiero lo cortaré y trataré de que el pedazo que sobre quede en la misma dirección que este. Que aquí. Y aquí ya quedó. Si se fijan en donde le pegué quedó de la misma altura que empecé. Entonces esto yo lo puedo dejar en la parte de atrás para que no se vea. Entonces. Así quedan. Y ahorita les mostraré como lo voy a utilizar. Y de esta forma ya es como quedan mis pampas. Se fijan. Quedan a los dos. Le puse lo que son colitas de conejos. Se le llaman a estas. Y una palmera. Entonces. Así quedó mi decoración. Espero les guste. Se animen a hacer los pampas. Y aquí quedó lo que es mi base. Que estoy utilizando para ponerlos. Si ya está hasta aquí. Te gustó mi video. No olvides suscribirte. Dale like. Comparte con tus amigos. Muchas gracias por ver mis videos. Y pues recuerden. El cielo es el límite. Y yo los veo pronto. Adiós.